hola a todos hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 20 más un punto de equilibrio y espero les guste es muy bonito comencemos voy a usar lana tren hula hula y agujas número 3 eso sería todo yo aquí voy a tejer dos motivos tengo un punto de borde 20 puntos para el primero 20 puntos para el segundo punto de equilibrio y puntos de borde opcionales si quieren tejer 3 4 lo único que tienen que hacer es punto de borde 20 para el primero 20 para el segundo 20 para el tercero 20 20 20 20 tantas veces quieran y un punto de equilibrio por única vez por una sola vez si hacen 10 al final hacen uno si hacen 11 motivos al final hacen solo uno única vez punto de borde opcionales hilera número 1 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho un revés un derecho si un revés un derecho un revés derecho 3 revés 1 y un revés un derecho y un revés un derecho y un revés y ya se découvrir elimin Himmel dice el mismo vecino del barco de lynenia información que el segundo motivó repetimos hacemos un lo mismo ocho derecho derecho revés un derecho revés un revés un revés un derecho prevés un derecho revés y derecho tres revés un 2agę 1 2 sweet145 y 3ún derecho tres revés un derecho camino a tu positionedimiento del porcantar en calabotado de rap a la carta de lynenia progression conendo. 1 2 y 3 1 derecho un revés un derecho un revés un derecho y un revés termina el motivo acá un derecho de equilibrio y un punto de borde al revés hilera número 2 voy a mostrar esta cierta parte para que puedan guiarse por decir para las principiantes en esta hilera pasa un punto de borde sin tejer y hacemos un revés la mayoría de estos puntos de este punto en las hileras pares también se teje un poquito diferente así que voy a mostrar todo completo derecho revés derecho revés derecho revés de tres derechos 1 2 y 3 un revés tres derechos 1 2 3 un revés un derecho un revés un derecho un derecho y un revés termina el primer el segundo motivo primer motivo repite ya repitan y el último punto de borde lo tejen al revés voy a mostrar en las demás siguientes hileras o sea la 4 a las 6 hasta la mitad del primer motivo nada más el segundo ya no ya para no hacer muy largo el vídeo ya último punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera era número 3 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho un revés un derecho revés derecho revés derecho 3 revés 1 2 y 3 derecho 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 revés derecho revés derecho y revés termina el primer motivo segundo motivo repetimos lo derecho 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 revés derecho, revés, derecho, 3 revés, 1, 2 y 3, 1, derecho, 3 revés, 1, 2 y 3, 1, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés, termina el motivo, punto de equilibrio lo tejemos al derecho y punto de borde al revés, hilera número 4, hilera 4 pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés de equilibrio, empezamos el motivo con un derecho, un revés, un derecho, un momento, un revés, un derecho, un revés, tres derechos, 1, 2 y 3, un revés, tres derechos, 1, 2, 3, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés, ya, aquí, primer motivo, repiten igual que este, punto de borde al revés y nos vemos en la siguiente hilera, hilera número 5, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un derecho, un revés, un derecho, un revés, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos y lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés, hacemos un aumento, el aumento puede ser como ustedes quieran y ajusta, ya, aumento, derecho, de nuevo hacemos un aumento y ajusta, ve, ajusta, dos puntos juntos al revés, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, segundo motivo, repetimos, hacemos un derecho, lo mismo, no, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, tomamos el segundo punto, soltamos el primero, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés, un aumento, así, un aumento, un derecho, un aumento, un aumento, dos puntos juntos al revés, un aumento, 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 un tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos el motivo con un derecho un revés un derecho un derecho un revés tres derechos 1 2 y el aumento también al derecho un revés tres derechos 1 2 y 3 un revés un derecho un revés un derecho un revés termina el motivo primer motivo repetimos punto de borde al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho un revés un derecho así un revés y un derecho aquí tomamos el segundo punto por detrás el primero lo soltamos lo volvemos a tomar devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés un revés y un aumento así perdonen ajustan su aumento derecho un aumento de esta forma y hacen un revés y dos puntos juntos al revés un derecho un revés un derecho y un revés segundo motivo repetimos un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho dos puntos juntos espérense nos tomamos el segundo punto mil disculpas por detrás el primero lo soltamos lo volvemos a tomar devolvemos devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés un revés y un aumento aumento un derecho y un disculpas aumento punto de borde al revés y punto de equilibrio al derecho punto de borde al revés hilera número 8 hilera 8 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio hacemos un derecho un revés derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés dos derechos uno dos revés derecho derecho uno y revés derecho y revés el primer motivo repetimos aquí aquí un 3 revés totales uno con mucho cuidado dos estos dos derechos uno 2 un revés un derecho un revés un derecho derecho revés derecho y revés primer motivo repetimos primero repetimos punto de borde al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 9 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho un revés un derecho un revés un derecho y un revés nunca tomamos el segundo punto el primero lo soltamos lo volvemos a tomar devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés con mucho cuidado dos puntos juntos al revés hacemos un revés un derecho un aumento aumento un derecho un aumento nuestro aumento ajustan un derecho un revés dos puntos juntos al revés un revés un derecho un revés un derecho y un revés termina el primer motivo segundo motivo repetimos derecho revés derecho revés derecho revés tomamos el segundo punto por detrás soltamos el primero lo volvemos a tomar devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés un revés un derecho un aumento ajustan su aumento ajustan su aumento un derecho un aumento hacemos un derecho un revés un revés un revés un derecho un revés un derecho un revés un punto de equilibrio el derecho de un punto de equilibrio al revés un derecho un derecho un revés un derecho un revés tres derechos 1 uno 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 al derecho, aquí un revés, este aumento también al derecho y revés, así, tres derechos, 1, 2 y 3, revés, derecho, revés, derecho y revés, termina el motivo, recuerden que acá lo único que ha variado es que los aumentos lo tejimos al derecho, ya, igual acá, los puntos como se presentan, igualito que esto y el aumento al derecho, punto de borde al revés y nos vemos en la siguiente hilera, hilera número 11, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un derecho, un revés, un derecho, revés, acá, derecho, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo sortamos, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés, hacemos un revés, un derecho, un revés, un aumento, el aumento, un derecho, un aumento, los aumentos pueden ser como ustedes quieran, pueden hacerlo como ustedes quieran, aquí está nuestro aumento, revés, derecho, revés, dos puntos juntos al revés, un derecho, revés, derecho y revés, segundo motivo, repetimos, hacemos un derecho, revés, revés, derecho, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés, un revés, un derecho, un revés, un aumento, un aumento, un derecho, un aumento, así, un revés, un derecho, si estamos viendo, aumento, revés, derecho, hacemos un revés, nos falta un hito y dos puntos juntos al revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, termina el motivo, un derecho de equilibrio y un punto de borde al revés, hilera número 12, momento, hilera 12, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés de equilibrio, un derecho, revés, derecho, revés, dos derechos, 1, 2, un revés, un derecho, un revés, revés, de nuevo, otro revés y otro revés, en total, tres revés aquí, tres, esto es el aumento que lo estamos tejiendo al revés, este es el punto medio y este es el otro aumento que también lo estamos tejiendo al revés y los demás puntos son como se presentan, derecho, revés, dos derechos, un revés, derecho, revés, derecho y revés, aquí lo único que ha variado es que los aumentos lo tejimos al revés, ya acá también los puntos como se presentan teniendo en cuenta que el aumento se teje al revés y punto de borde al revés, nos vemos en la siguiente hilera, hilera número 13, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un derecho, un revés, un derecho, un revés, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés, así, un revés, un derecho, revés, derecho, un aumento, ajustan bien, un momento, se me escapó mi puntito, ya, aquí está mi aumento, hacemos un derecho, un aumento, ajusten bien, y hacemos un derecho, un revés, un derecho, un revés, dos puntos juntos al revés, así, y un revés, derecho y revés, segundo motivo, repetimos lo mismo, derecho, revés, derecho, revés, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés, así, un revés, un derecho, revés, derecho, hacemos un aumento, disculpa si tapo el tejido, el aumento así, aumento, derecho, aumento, aumento, derecho, revés, derecho, revés, dos puntos juntos al revés, y un revés, un derecho, un revés, termina el segundo motivo, un punto de equilibrio al derecho, y un punto de borde al revés, hilera número 14, hilera 14, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés de equilibrio, y acá hacemos un derecho, revés, tres derechos, uno, dos, y tres, revés, derecho, revés, y acá el aumento lo tejemos al derecho, revés, el aumento al derecho, y los demás puntos iguales, revés, derecho, revés, tres derechos, uno, dos, y tres, un revés, un derecho, y un revés, ya acá, primer motivo lo mismo, todos los puntos como se presentan, con excepciones de los aumentos se tejen al derecho, como hicimos acá, lo mismo, ya, al derecho, los aumentos, punto de borde al revés, y nos vemos en la siguiente hilera, hilera número 15, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un derecho, revés, derecho, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la uja izquierda, y tejemos dos puntos juntos al revés, un revés, derecho, revés, derecho, revés, y un aumento, voy a tratar de mejorar cómo hacer los aumentos, para que no se salga mucho de la cámara, aquí está el aumento, un derecho, un aumento, así, ajustan, y hacemos un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, dos puntos juntos, al revés, un derecho, un revés, segundo motivo, repetimos, derecho, revés, derecho, tomamos el segundo punto por detrás, el primero lo soltamos, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la uja izquierda, y tejemos dos puntos juntos al revés, un revés, derecho, revés, derecho, revés, y un aumento, un revés, un revés, un revés, un revés, un revés, dos puntos juntos al revés, un derecho, y un revés, y un revés, termina el motivo, un punto de equilibrio al derecho, y un punto de borde al revés, hilera número 16, hilera 16, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés de equilibrio, empezamos el motivo con un derecho, revés, dos derechos, dos, revés, derecho, derecho, y aquí hacemos tres revés, uno, dos, y el otro aumento también al revés, tres, derecho, revés, derecho, revés, derecho, dos derechos, uno, dos, un revés, derecho, revés, termina el motivo, primer motivo, lo mismo, todos los puntos como se presentan, tomando en cuenta, que los aumentos van a tejer al revés, ya igual que esto, punto de borde al revés, y nos vemos en la siguiente hilera, hilera número 17, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con un derecho, un revés, tomamos el segundo punto por detrás, soltamos el primero, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la uja izquierda, y tejemos dos puntos juntos al revés, así, de esta forma, un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y derecho, hacemos un aumento, un aumento, un derecho, un aumento, aumento, aquí está, y yo sé que hacer con mucho la mano al hacer el aumento, como les digo, voy a tratar de mejorar el hacer el aumento, para no taparles mucho, y ya, aquí nuestro aumento, hacemos un derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, dos puntos juntos, al revés, sí, y un revés, termina, segundo motivo, repetimos, un derecho, revés, tomamos el segundo punto por detrás, soltamos el primero, lo volvemos a tomar, devolvemos el punto a la uja izquierda, y tejemos dos puntos juntos al revés, un revés, derecho, revés, revés, moves, derecho, revés, derecho, un aumento, un derecho, un aumento, un derecho, un revés, un derecho un revés un derecho revés tomamos dos puntos juntos y los tejemos al revés revés y termina el motivo punto de equilibrio al derecho punto de borde al revés hilera número 18 hilera 18 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés hacemos tres derechos 1 2 y 3 revés derecho revés derecho revés aquí el aumento lo tejemos al derecho revés el aumento al derecho revés derecho revés y tres derechos 1 2 3 y un revés aquí termina el motivo primer motivo repetimos todos los puntos como se presentan igual que esto con la diferencia que acá tejen los aumentos al derecho como hicimos acá aumentos al derecho punto de borde al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 19 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho así y tomamos el segundo punto por detrás el primero lo soltamos lo volvemos a tomar devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés aumento y dos puntos juntos al revés aquí segundo motivo repetimos hacemos un derecho aquí segundo motivo repetimos hacemos un derecho tomamos el segundo punto por detrás el primero lo soltamos lo volvemos a tomar devolvemos el punto a la el punto de borde al revés un revés un revés derecho revés derecho revés derecho revés un aumento así un aumento un derecho un aumento un derecho un revés un derecho un revés y dos puntos juntos al revés termina el motivo un punto de equilibrio los derechos y un punto de borde al revés lo que vamos a hacer ahora es hilera número 20 hilera 20 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos el motivo con dos derechos 12 revés derecho revés derecho revés derecho y 3 revés el aumento lo tejen revés 1 estos dos revés y el otro aumento también al revés 3 revés derecho revés derecho revés dos derechos 1 y 2 un revés termina el motivo primer motivo lo mismo que esto los puntos igual que esto ya saben que acá hicimos los aumentos lo tejimos al revés acá también los aumentos al revés punto de borde al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 21 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho momento se está escapando mi lanita derecho tomamos el segundo punto punto por detrás el primero lo soltamos lo volvemos a tomar devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés un derecho revés derecho revés derecho revés derecho a un aumento un derecho un aumento un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho y dos puntos juntos al revés así así y segundo motivo repetimos un derecho así y segundo motivo repetimos un derecho tomamos el segundo punto por detrás el primero lo soltamos lo volvemos a tomar y devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos dos puntos juntos al revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho un aumento derecho un aumento 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 no ya un revés un derecho y dos puntos juntos al revés un punto de equilibrio al derecho y un punto de borde al revés hilera número 22 22 hilera 22 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos con derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho derecho el aumento lo estamos huyos uno que soneste pasadas según es un bonito que tenemos los que codoEs no hemos tenido impulsoria ,2,3,3,7,3,7,4,3,7,3,7,0. primer motivo lo mismo no los aumentos al derecho punto de borde al revés igualito repiten nos vemos en la siguiente hilera ya no sé si logran ver bien el diseño por la luz pero hilera número 23 hilera 23 igual que el hilera número 3 hilera 23 igual que la 3 y así repiten el motivo tantas veces quieran ya no se mira tan bien por la luz mientras tejen más motivos se va a notar mejor el diseño hilera 23 igual que lidera número 3 eso sería todo hasta pronto